...del país estaban colapsadas, son personas que trataban de cargar este carburante, pese a la aclaración de que no faltará gasolina, igual, las filas eran muy largas. Y estas son imágenes de anoche, que luego de los conflictos que se registraron, hubo largas filas en los distintos surtidores de la ciudad de La Paz. Así se observó estaciones de servicio, donde existían dueños de vehículos esperando poder cargar gasolina, esperaron horas, también querían cargar diésel, gas natural vehicular. La desesperación fundió en algunas personas, a pesar de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos señala que el abastecimiento de carburantes es absolutamente normal. Pero pese a eso, pese al comunicado, las filas eran interminables en todos los surtidores que se encontraba en la sede de gobierno. Más adelante demostraremos lo que pasó en otros departamentos de nuestro país.